¡Déjalo! 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 Bueno, pues precisamente las fuertes corrientes de agua que provocaron las lluvias ayer en Chimalhuacán se llevaron todo a su paso, incluso algunas motocicletas. Además, los automóviles quedaron cubiertos de agua, el personal de bomberos y protección civil realizaron trabajos para evitar inundaciones en la cabecera municipal. Y bueno, pues ahí veíamos a este hombre, pues seguramente el dueño de este mototaxi. ¿Cómo da la verdad mucho coraje que el agua se lleve todo lo que uno ha tratado de comprar a lo largo de los años? Y como la gente le dice, déjalo, déjalo, que se vaya, pues sí, sí, está arriesgando su vida definitivamente. Pero bueno, así las cosas. Este es el caso de Orlando, el que le platico, el que acaba de ver en las imágenes. Mi querida Lizette, sigues en Chimalhuacán y tiene los detalles. Pues ahí veíamos las imágenes, qué coraje da que, pues, este hombre sí está arriesgando su vida, pero es que es, pues, su patrimonio, ¿no? Eso trabaja Liz. Así es, Yuli, buena tarde, te saludo con mucho gusto. Este mototaxi es la fuente de trabajo de Orlando, de un joven de 21 años de edad, que hace dos años comenzó a trabajar como mototaxista en esta zona de la cabecera municipal de Chimalhuacán. Y simplemente hace cinco meses compró su calandria, compró este utensilio para que pudiera tener un acceso mejor y poder llevar y traer a toda la gente. Y estamos exactamente en el lugar donde podemos ver en las imágenes que se viene todo el agua bajando de la parte alta del cerro de Chimalhuacán. Y entonces a él le gana el peso de la moto, le gana el peso de la calandria, se viene, se acuesta en su costado izquierdo y de pronto, bueno, pues ya pasa. El agua es tal la corriente que se lleva su utensilio, él trata de agarrarlo. Sin embargo, como bien dices, hay gente que le decía que ya lo dejara, que se pusiera resguardo. Algunas personas que son amigos de él, compañeros también, y bueno, también otras personas encargadas de negocios fueron quienes prácticamente le ayudaron a salir del agua y resguardarse, agarrarse de ahí, de un poste. Metros y metros a distancia, casi nos dicen aquí los vecinos donde se ubica la iglesia principal, que estamos hablando de bastante calles abajo, fue hasta donde Orlando pudo recuperar su patrimonio, este mototaxi. Pero, bueno, pues lamentablemente ya no es funcional para él, perdió completamente todo esta motocicleta que con mucho trabajo pudo comprar, esta cabina que también le costó bastante y que apenas hace cinco meses había adquirido. Vamos a escuchar a Orlando porque pudimos, pudimos platicar con él. ¡Déjalos, déjalos! ¡Déjalo! 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 Perdió sus pertenencias y bueno, vamos ahora a pedirle a toda la gente que nos está viendo que apoyen a Orlando de la manera en la que ellos puedan, con un granito de arena en cuanto al tema económico. Porque al platicar con él, supimos que a sus 21 años de edad tiene una chiquitita de apenas un año de nacido, vive con su familia y bueno, poco a poco él había estado juntando su dinero para poder comprar una mejor moto y también poder comprar una mejor cabina. Vamos a ver en pantalla la cuenta del banco, este es Banco Compartamos a nombre de Magali Isabel Pensado Hernández. Ahí está el número de cuenta para que si usted desea y puede apoyar a Orlando con lo mucho o poco que se pueda, él se los va a agradecer bastante. ¿Por qué? Bueno, pues ahora él mismo no lo dijo, no sé qué voy a hacer, no sé cuánto tiempo va a pasar para que yo pueda juntar otra vez el dinero y volver a comprar estos aditamentos para volver a hacer un mototaxi y continuar trabajando. Dos años apenas que tenía elaborando en este oficio y que la tarde de ayer cuando empezó a ver que estaba lloviendo, lo primero que dijo fue me voy a quedar porque ahorita que está lloviendo sube el trabajo, hay mucha más gente que desea que los llevemos a sus domicilios, voy a juntar un poquito más de dinero y lamentablemente las cosas no fueron a su favor, todo fue en su contra y la fuerza del agua, la fuerza de la naturaleza le arrancó este patrimonio. Así que si usted desea apoyarlo, bueno, pues ahí está en pantalla la cuenta donde pueden hacerlo, Yuli. Ay, Liz, sí, la verdad es que pues sí, da mucho coraje, mucho coraje. Lo repito que pues lo que uno ha estado ahorrando para poner un negocio, para comprar sus muebles, para tener sus cosas y pues sí que un día de un día para otro nos levantamos sin nada. Ahí estuvo la cuenta apareciendo ahí en pantalla para ayudar en lo que se pueda a Orlando. Si nosotros tenemos 50 pesos, imagínate, dice, ya con unas, no sé, 50 personas que depositen 50 pesos, ya es una gran ayuda para Orlando que realmente lo necesita. Ahí está apareciendo en pantalla. Tómele una fotografía para que tenga usted esta cuenta de banco y se pueda ayudar a Orlando. También nos tienes información, Liz, de que Orlando tiene un pequeñito, es hombre o mujer de un año de edad. Porque también, bueno, pues hay muchas cosas que luego por ahí tenemos en casa que podríamos donarle también, ¿no? Cualquier manera de ayudarlo será, pues, bien recibida. Así es, es una nena de apenas un año de edad. Está ella, Liam, se llama la pequeñita. Y bueno, pues, si ustedes quieren apoyarla, exactamente en este punto donde estamos ubicados hay una casa de empeño. Es muy, muy a la orilla de la calle La Paz, ya media cuadra del ayuntamiento. Se encuentra la base de estos mototaxis. Él traía el número 6 y aquí podrían encontrarlo, podrían encontrar su información o incluso si quieren traerle algo, ya algún donativo en especie, podrían traérselo a sus compañeros y ellos completamente se lo van a entregar, completamente están ellos cooperando para que Orlando salga adelante. Porque evidentemente, apenas a sus 21 años de edad, ya tiene una pequeña y tiene que salir adelante, tiene que sacar también a su familia, a su esposa. También pudimos platicar un poco y que ella nos decía que estaba muy preocupada cuando empezó a ver la situación y cuando se enteró de lo que le había ocurrido a él. Bueno, pues, no le quedó de otra más que esperar hasta que bajara el agua y poder salir a buscar a su esposo y saber cómo se encontraba. Toda la preocupación que el día de ayer ellos pasaron, la angustia que los dos tienen y bueno, como tú bien lo mencionas, 50, 20, 10 pesos, no importa lo que sea, le va a servir de sobremanera. Claro que sí, Lizeth, la unión hace la fuerza y desde acá, pues, le expreso mi reconocimiento a Orlando porque tan joven y ya se parte el lomo todos los días para trabajar y llevar el sustento a su familia, a su pequeñita de un año de edad. La verdad es que es un ejemplo para todos nosotros de que, pues sí, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar de manera honesta para llevar el pan a nuestras casas. Ahí está, Lizeth, el número de cuenta para que apoyemos a Orlando en lo que podamos. Entonces, afortunadamente, Orlando se encuentra bien porque estábamos viendo las imágenes y bueno, pues incluso puso su vida en riesgo, Liz, le decía a la gente, ya déjalo, déjalo, déjalo. Es complicado de pronto dejar ir, pero afortunadamente él está bien, afortunadamente no lo jaló también la corriente del agua y se encuentra bien. Y eso es lo más importante. Ahí está. Si quieren donar, 10 pesos, 20 pesos, 15 pesos, 50 pesos, 100 pesos, lo que usted tenga será de mucha ayuda para Orlando y su familia. Estamos al pendiente, mi querida Liz. Seguimos pendiente. Buena tarde. Muy buenas tardes. Gracias, Jaime. Buena tarde. Te saludo nuevamente con mucho gusto. Sí, efectivamente, Orlando comenzó hace dos años a trabajar como mototaxista en la zona de la cabecera municipal de Chimalhuacán. Hace cinco meses compró con mucho esfuerzo su cabina, esta calandria, con la cual podría transportar a la gente de manera más cómoda y segura. Sin embargo, la tarde de ayer, con la lluvia tan fuerte que se presentó en este municipio, pues perdió todo. Perdió prácticamente tanto la calandria, que estaba nueva, como su motocicleta. Aproximadamente, en total, 50 mil pesos lo que él perdió en esto. La calandria simplemente vale 25 mil pesos. Eso nos comentaba él. El resto es la motocicleta que sin bien no estaba completamente nueva y ya estaba trabajada, pues es un gasto y era su manera de trabajar. Si te parece, vamos a escuchar a Orlando, con quien pudimos platicar. Desgraciadamente, el fenómeno natural de la lluvia, pues acabó con mi fuente de trabajo. Estaba estacionado en frente de la base y de repente el agua empezó a crecer demasiado y empezó a arrastrar la moto. Ya no pude sostenerla, desgraciadamente. Son mis cosas materiales, mi fuente de trabajo, pues me dolía perderlas de un momento para otro. Pues de pérdida en total fueron como unos 30, 40 mil pesos. ¿Qué vas a hacer mientras recuperas todo esto? Buscar quien me apoye, buscar apoyo para poder recuperar lo que perdí. Bueno, y ese apoyo precisamente es el que nosotros estamos brindando para que cualquier persona que desee ayudarlo sea a través de la cuenta de banco. Compartamos banco a nombre de Magali Isabel Pensado Hernández, unos 10 pesitos, 20, 30, 50. No importa lo que sea la cantidad que nosotros podamos aportar, créanme que a Orlando le va a servir de sobremanera. Porque tiene que mantener a su esposa y también a su pequeña de tan solo un año de edad. Y que bueno, pues va a tener que comprar otra motocicleta, otra calandria. Va a tener que adaptarla y entonces regresar a trabajar como mototaxista. Y así está la situación en este momento, en esta calle La Paz. Mucha gente, es una calle principal, es muchísima gente la que sube, gente la que baja a la avenida principal, la que baja a la parte del ayuntamiento. Y que bueno, continúan los trabajos por parte ya de personal del municipio de Chimalhuacán, están ayudando a las familias afectadas. Hay que recordar que son 13 familias, 13 viviendas las que componen este predio, marcado con el número 3 de calle La Paz. Y que ayer se vieron totalmente afectados, perdieron prácticamente todas sus pertenencias, su ropa, muebles, sus camas, cocina. Bueno, prácticamente todo ahí. Ya los camiones de basura del ayuntamiento se están llevando todos los muebles. Y posterior lo que van a hacer es que les van a apoyar para que puedan limpiar sus casas y que queden lo mejor posible, lamentablemente, sin un mueble donde dormir, como bien ya lo escuchábamos anteriormente. Jaime. Perfecto, ahí vemos, Lisette, la cuenta. Tómenle una captura de pantalla, no se la dictamos para que la vea usted claramente. A nombre de Magal Isabel Pensado Hernández, hay que acercarnos. Y también nos están diciendo, Lisette, que cómo lo pueden ayudar con especie. No sé, apoyo mucho más directo, ¿no, Yuli? Claro que sí, por ahí tenían una sillita para la bebé. Una sillita para la bebé y todo. Estamos dando nuestro chat, 558080606, que ahí nos manden de qué manera lo pueden ayudar. Y nosotros canalizamos y lo ponemos en contacto con las personas adecuadas, ¿vale? Así es, Jaime, y si ustedes viven cerca de este, o en este municipio, o cerca de Le Mismo, podrían traer todas estas cosas a la base de los mototaxis de calle La Paz. Ahí van sus compañeros a poder ubicarlo e incluso tal vez hasta llamarle para que él le baje, porque vive lejos de este punto, aproximadamente a unos 20 minutos. Así que, bueno, pues ahí podrían traerle todas las cosas. La base de mototaxis de La Paz, ahí en Chimalhuacán, en el Estado de México. Gracias, mi querida Alice. Buenas tardes. Seguimos pendiente. Buenas tardes.